El líder en Costa Rica de la organización criminal desarticulada el pasado miércoles por los agentes de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública, RET, que se dedicaba al delito de tráfico internacional de drogas propiamente de cocaína vía marítima, fue capturado este viernes en Ecuador por las autoridades de dicho país. Se trata de un hombre de apellido Caballero Arias Flaco u Ojos, quien según la PCD era el cabecilla en Costa Rica y realizaba las coordinaciones internacionales con las organizaciones que enviaban la droga desde Ecuador. Y es que dicha estructura criminal para trasladar los cargamentos de cocaína utilizaba embarcaciones de bandera costarricense para cometer el ilícito. Además, se confirmó que los hombres se enteraban de los operativos de la Policía de Control de Drogas mediante un guardacostas en la zona de Golfito que avisaba sobre los movimientos policiales. Un sujeto que era funcionario de guardacostas era el que se encargaba de suministrar la información de dónde se iba a llevar a cabo la operación. Pero como ustedes ven, dichosamente la contrainteligencia en ese sentido, nuestros cuerpos policiales pues logran ubicar a este sujeto desde hace ya bastante tiempo que era la persona que le estaba dando la información. Él creía de que la información que le estaba dando a sus compinches de esta organización era veraz, pero como ustedes podrán notar, no le servía la información que le estaba dando puesto que le logramos golpear a una organización que se le quiten ocho toneladas de cocaína, pues diría yo que en Costa Rica es uno de los pocos casos que se ha visto en las últimas décadas que yo me acuerde. El ministro aprovechó para enviar un mensaje a todos sus subalternos al decir que no tolerarán cualquier acto de corrupción a lo interno del ministerio. En ese sentido, pues sí hacer mención de que este ministerio no va a andar con tapujos, por el contrario, estamos ejerciendo y coordinando con el ministerio público la inmediata, ojalá, detención, la privación de libertad de este guardacostas. Aparte de eso, en un paralelo, en una acción paralela, estamos solicitando el despido de forma inmediata de este funcionario. Vamos a ver qué va a suceder con ya todo el procedimiento legal que viene, pero tanto este sujeto como el sujeto de ayer, la idea es inmediatamente pedirles el despido con goce salarial, porque no tenemos otra herramienta. Permitir que este sujeto salga en libertad y posteriormente ingrese al sistema, yo creo que no es conveniente para ningún cuerpo policial que esto suceda. Y también queremos dar un ejemplo para el resto de los funcionarios de que en este ministerio ese tipo de actividades no se les va a permitir ni se les va a perdonar. Las autoridades de seguridad pública fueron enfáticas al indicar que este trabajo es de suma importancia porque queda reflejada la labor que existe entre las policías antidrogas de varios países, mismas que suman esfuerzos para combatir el tráfico de drogas y dar con la desarticulación de este grupo que operaban diferentes zonas. Unido a ello, la investigación llevada por la PSD reveló que la narco red en Costa Rica se dedicaba a la compra de propiedades, hoteles y vehículos de lujo, razón por la cual también se les vincula al delito de lavado de dinero. Mientras que en las acciones antidrogas en Ecuador, dichas autoridades detuvieron a 11 sujetos y decomisaron gran cantidad de boyas, así como dinero. Además, en operativos anteriores se detuvo al hijo de este líder. Para el 6 de junio de 2015, las autoridades de Costa Rica detuvieron una embarcación de nombre Quinea Andrea, propiedad de Caballero y en la que se trasegaban 397 paquetes que contenían cocaína. Ahí la PSD detuvo a Mora, hijo del narco líder de Ecuador, y al que investigan las autoridades de dicho país. Este hombre se encuentra en un centro penitenciario costarricense, por ser sospechoso del delito de tráfico internacional de drogas. En tanto, los detenidos por la PSD en el operativo del miércoles ya le fueron impuestos seis meses de prisión preventiva por la presunta comisión de dicho delito.